Mi nombre es Guillermo Barros, soy director general de NextEplatam y te quiero explicar en detalle en qué consiste nuestra sesión de evaluación GOLD. Es una videollamada de unos 90 minutos, donde nuestros consultores y expertos te ayudarán a identificar los programas de posgrado y las becas que mejor se ajusten a tu perfil. Durante esta videollamada, nuestros consultores averiguarán y te preguntarán todo sobre tu perfil académico y profesional, es decir, todo lo que has hecho con anterioridad, y también cuál es tu proyección de carrera, es decir, qué es lo que quieres hacer después de estudiar un posgrado en el extranjero. En base a eso, nosotros te propondremos un listado largo de entre 10 y 15 programas de estudio y universidades que se ajusten a lo que tú estás buscando, para que luego de esos 10 o 15 universidades, tú elijas las 5 que más te interesan. En base a eso, nosotros emitiremos un completo reporte, donde compararemos estos 5 programas, te mostraremos los requisitos, los plazos de postulación, las becas asociadas y un completo plan paso a paso para que puedas definir tu plan de acción. Esto te va a permitir, en primer lugar, ahorrar muchísimo tiempo de búsqueda. Hay mucha información dando vuelta en internet, por lo tanto, te ayudaremos a hacer una búsqueda eficiente y efectiva. Te ayudaremos a encontrar, por lo tanto, el posgrado que mejor se adapte a ti y a tus intereses. Te ayudaremos a identificar, por supuesto, desde un principio, todas las fuentes de financiamiento que tienes para costear ese posgrado. Y, por último, te entregaremos datos útiles y ciertos tips para tu proceso de postulación. Si te interesa comenzar con nuestra evaluación, haz clic aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!